Música No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives sin cruzada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza De mi corazón bajo mis llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Comprirás el amor de tu insunto Le guías el amor a las pasiones Perdido la esperanza estoy viviendo Y me destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El oro y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mis amores Yo puedo presumirte bien primero Tener mi corazón bajo mis llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro ¿Por qué vas el amor a las pasiones? ¿Por qué vas el amor a las pasiones? ¿Por qué vas el amor a las pasiones?